Un buff para el jugador O alguna estrategia que le vaya a jugar en contra Entonces, por ahí con lo que comentaba No se que va a escoger, tiene varias opciones Y nos vamos con el buen Donkey Kong Un buen Donkey Kong rosa Lo trae bastante fino al Donkey Kong El torneo pasado fue un contrincante bastante bueno con el Donkey Kong Vamos a ver que tal le va al buen Dr. Mario Contra un personaje tan grande como los Donkey Kong Que si bien puede fungir como piñata, puede entrarle varios combos También te puede voltear la partida en cuestión de segundos Con un par de ataques, sabemos que el chango pega muy duro Y empezamos con este match Muy bien, el primer daño es para Dr. Mario Quienes te están empezando a sufrir a Donkey, acumular daño Por ahí está el parry, que al final de cuentas le resultó bastante bien 62 contra 32, por ahí el agarre Vas para afuera hermano, el Lobby, bastante asequible ese daño Nuevamente el Lobby hacia afuera El Stage Control se está empezando a hacer presente Vamos a ver si es Spike Y no parece ser el caso No parece ser el caso Y por ahí no hubo este No hubo No hubo este tech, señores Se lleva la primera stock de manera bastante convincente El buen Dr. Mario Donkey Kong tiene que empezar a pensar en acumular daño En llevarse rápido al stock Porque sabemos que Dr. Mario también pega bastante fuerte Por ahí el Spot Dog El esquive Nuevamente el esquive Vas para afuera, le agarra el Donkey Lo va a ir a buscar, lo va a ir a buscar No hubo daño, no hubo castigo aparte de ningún jugador Por ahí se intentaba agarrar del Edge Un esquive bastante extraño Cuando curioso, cuando menos Por ahí regresa el buen Mario Y el Backer que termina por finiquitar la partida De este El match, perdón De Lord Patch 74 contra 0 Aún así es una situación pues bastante este Uy, el Spike Que no sé por qué No entiendo por qué no hizo efecto ese Spike Supongo que el Hitbox por ahí no se hizo presente Nuevamente vamos a ver Por ahí no se quisieron tocar ningún jugador No quisieron tocar No quisieron saber nada del uno al otro 152 contra 42 Por ahí vemos a Choco un poquito Sufriendo un poquito para regresar al Stage Y se lleva la partida nuevamente El segundo Stock En contra de este De Donkey Kong Se lo lleva este Lord Patch 42 contra 14 Nuevamente empieza la desventaja para el Chang'o Es 36 contra 42 Vamos a ver si logra llevarse nuevamente la partida De manera El Stock de manera rápida Lo entierran Vamos a ver si hay castigo No parece del caso Muy bien El Lobby en el piso de parte de Donkey Kong Lo va a ir a buscar Lo va a ir a buscar Y parece que no hubo Ninguna especie de castigo Ahora sí Adentro de la plataforma Es cuando lo castiga con el backer 109 contra 57 Se nos tiene que ir ya ese doctor Si Choco quiere tener algún tipo de oportunidad Nuevamente No hubo ningún tipo de daño Para Donkey Kong Parece ser que con el lado B O el side B Más bien No hay daño No hay daño Y no lo mueve Por ahí el Power Smash Aparte de Donkey Kong Es suficiente para llevarse El segundo Stock En contra de Mario Sin embargo Ya tiene 138 Vamos a ver si hay Spike Parece ser que no Lo intentó Por ahí es que no hubo ningún castigo Nuevamente vas para abajo hermano Rebotas en la plataforma Este el B Que no termina por conectar Vamos a ver si Donkey Empieza con sus combos 162 contra 41 Ya se nos va de una mirada fea Sabemos que Y el OP Y muy bien Justamente iba a decir Justamente iba a decir Sabemos que el Dr. Mario Pega bastante fuerte Un OP Va a ser suficiente Ya no había No había posibilidad alguna ¿No? De esta ser de ahí La primer partida Se las lleva El buen Lord Patch Lord Patch Con su Dr. Mario Dato curioso Lord Patch en la vida real Es doctor de verdad Dato curioso De los GG Weekly Lord Patch es médico general En la vida real O sea Lord Patch Sabe que medicamento Meterte Y donde metértelo Básicamente Básicamente Muy bien En el baneo de escenarios Nos encontramos Vamos a Battlefield Si se alcancé a apreciar bien Me imagino que Lord Patch Va a seguir con su buen doctor Así es Ya nos dijo que si Y Choco va a cambiar De Donkey Kong A Sephiroth Va a cambiar Al viejo sabroso A Sephiroth Como practicamos Exactamente Entonces este Pues interesante match Cuando menos Curioso Muy bien Por ahí está empezamos Las pastillitas nuevamente Nuevamente este El daño principal Es para el buen doctor Por ahí Sephiroth Vamos a ver Si logra imponer Su voluntad Con la espada Que tiene un hitbox Impresionante O si por otro lado Pues este Va a palidecer En contra de De los combos Del buen doctor Muy bien 51 contra 33 Por ahí este Un counter Que no terminó Este de De conectar Una opción un poquito extraña Por ahí este El dash attack De parte de Mario Y el firework smash Vas para afuera hermano La pastillita Vamos a ver si hay castigo Para eso no será el caso Más bien el castigo Es por parte de Choco Que no lo está dejando tocar Hasta apenas ahorita Tocó el piso Por ahí este Nuevamente acariciando el edge El tornado Ya se la sabe este Choco No hay ningún tipo de castigo Nuevamente vamos al edge Y por ahí este El down smash Que no fue suficiente Para terminar conectando Nuevamente Y excelente Excelente lectura De parte de Choco El counter Que termina impactando Con el tornado de Mario Para llevarse este El primer stock En contra del buen doctor 83 contra 15 Nuevamente este Cephyrod en situación off stage No hay ningún tipo de castigo Parece ser que Lord Patch No está muy interesado En buscar el castigo Fuera del stage Una opción pues Sabia Básicamente porque el buen doctor Pues no tiene buenas opciones Para recuperarse 116 contra 67 Vamos a ver si se lleva ya Rápidamente el stock Por ahí no conectaba Con el poder de Cephyrod Por ahí el Este El espadazo de Cephyrod 138 Y el backer Que fue suficiente Para llevarse La primera stock En contra de Cephyrod 83 contra 0 El daño ya juega Un poquito en este punto De la partida en contra Del buen doctor Ay Dios Por ahí Por ahí no lo volteaban No lo volteaban Excelente uso De la capita De Mario 98 contra 42 El agarre Vas para abajo El lobby Excelente combo 98 contra 67 Regresa este choco Sin ningún tipo de dificultad Empieza a verse Reflejado el stage control La recuperación de Cephyrod Que termina por castigar a Mario 128 contra 82 Por ahí el ataque Era cancelado No era más que un bait Hermano Ese escudo no te va a durar Toda la vida viejo Por ahí la partida La pastillita que terminaba Impactando Nuevamente se va Se va muy afuera Del doctor Mario Y de manera milagrosa No impacta Ese poder de Cephyrod Sin embargo El lobby de parte de Choco Es suficiente Para llevarse Ese stock Este en contra de Mario Muy bien Por ahí La capita ya está bien Implementada El escudo 110 contra 0 Vamos a ver Si logra llevarse Rápidamente ese stock O si por el contrario Por ahí hay algún tipo De daño acumulado De parte de Cephyrod Para En contra De Lord Patch Parece ser el caso 29 Ya tiene 29 Será suficiente Parece que no Ese DI existe El DI es real ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Por ahí da un smash Un poco extraño El agarre Vas para afuera El backer Vamos a ver Si alcanza a regresar O si hay algún tipo De castigo El lobby Nuevamente Para acariciar el stage Muy bien Ahora si El hitbox Es bastante extraño Ya lo sabemos Ya sabemos que el hitbox Del buen doctor Toca todo Todo lo que la luz toca Vaya 99 contra 0 Por ahí el tornado Y no regresa No regresa señores Esto es Este GG Weekly Y vamos Uno contra uno Una victoria De parte De Lord Patch Una victoria De parte De Choco Este Encuentro Promete irse A juego 5 Sin embargo Vamos a ver Que nos traen a la mesa Vaya Nuevamente en el baneo Town and City Esta vez es este El escenario Escogido La tierra prometida Y nuevamente Nos encontramos aquí Escogiendo personajes Que dice el Lord De este patch Esta vez Ya no me vas a ganar Hermano Ya te voy a traer a la mesa Al buen tigre toño Al buen incinero Vamos a ver Si logra por ahí Establecer su dominio Si logra Este Empezar Este A leer un poquito Mejor Los espadazos De Choco Y empezamos Con el Con el Match Señores Esta vez El primer daño Se lo lleva Este Se lo lleva Choco Acumulando Ya 23 23 contra 11 Pero ahí hay que recordar Lord Patch Tiene que recordar Que la espada De Sephiroth Pues atraviesa Bastante Los Este Las plataformas Por ahí Un parry Bastante bien Implementado 59 contra 39 Empezamos Con las lecturas El B neutral De incineroar Ya sabemos Que es bien conocido Por sacarlo Uno de aprietos Excelente lectura Excelente lectura De parte de Choco El counter ahí Para regresar Contra el wake of attack Y se termina Por llevar El primer stock En contra de incineroar 39 contra 64 El daño Contra incineroar Ya se empieza A ver como factor 51 contra 72 El rodillazo De parte de incineroar El dash attack Vamos a ver si el castigo Sin embargo Parece que Lord Patch Y Shield Break Shield Break Señores Y Que dices Es suficiente Y te vas Te vas Con el forward smash Por ahí El tigre toño Rompiendo escudos Desde tiempos inmemorables Un segundo Antes Hubiera sido Hubiera sido Excelente Para ese Ese contraataque De parte de incineroar Sin embargo Pues no se termina Concretando Un hitbox Un poquito extraño De parte de Sephiroth 121 contra 30 Por ahí La armadura Que amenazaba Con nuevamente Aumentar el porcentaje De daño 129 contra 30 Nuevamente El neutral aéreo Vamos a ver Si por ahí Está algún tipo De lectura Ya mejor De parte De este Lord Patch Para llevarse Rápidamente Ese stock O si Por parte De Choco Pues hay Una buena Una buena Sintonía Con el main Con Sephiroth Para finiquitar Rápido Ese segundo Stock En contra De este Incineroar Por ahí La armadura Que esta vez Se conectaba 75 contra 167 Yo creo que Ya se nos va Sephiroth Si por ahí Lo agarran Y no El backer Que fue suficiente Para mandar A Lord Patch A solamente Un stock Muy bien El down smash Contra Opera Hacia arriba Y luego Lo saca Es suficiente Para terminar Con la vida Con el segundo Stock De este Sephiroth 25 contra 10 Por ahí El daño Empieza a verse Un poquito Más A favor De Incineroar Pero sin embargo Ya empieza nuevamente A no existir La ley de la ventaja Muy bien Por ahí Excelentemente Bien Implementado El arriba Ve que termina conectando Le causa bastante daño A Sephiroth 46 contra Contra 84 Vamos a ver si por ahí Busca el castigo Si busca este Por ahí Por ahí no hubo Ningún tipo de interacción Yo creo que Que se presta Para un agarre Sin embargo Por ahí No alcanzaron a leer eso Ninguno de los dos jugadores El backer Nuevamente Vas para afuera Romano 116 contra 46 No se agarró de la esquina Error mental De parte de Choco Y termina por llevarse El stock El buen Lord Patch Ok Muy bien Ya llevamos Dos victorias De parte del Lord Patch En contra de una De parte de este Choco Si gana la siguiente Partida este Lord Patch Se nos va a la siguiente Al siguiente Este Encuentro Si no Nos vamos a ir a nuevo A juego 5 Caso contrario Si gana Choco Nos iríamos a juego 5 Muy bien Entonces Nos encontramos aquí En este En el baneo Nos vamos a Battlefield Si no me falla la memoria Si no se alcanza a ver bien Vamos a ver si cambian De main Muy bien Lord Patch Se queda con el Tigre Toño Con Incineroar Mientras que Choco También se queda Con el viejo sabroso Con Cephyro Y este es un match Que honestamente Es bastante entretenido De ver Empezamos nuevamente Puede ser la última pelea Podemos hacerlo El agarre Vas para abajo El daño Sabemos que esa Esa parte de Incineroar es true Es un buen True combo 42 contra 10 58 El backer Que termina conectando De una manera extraordinaria Por ahí Este el alado B de Incineroar Puede castigar De manera muy temprana Ese agarre Nuevamente regresa El B neutral Parece ser que el Lord Patch Ya se ve bastante cómodo Leyendo los espadazos O los agarres De parte de Cephyro Sin embargo Por aquí Choco Empieza con el daño 42 contra 9 Un counter Que no termina por conectar Por ahí el hitbox Se ve un poquito extraño También Nuevamente lo saca El escenario Vamos a ver si hay castigo El agarre Vas para afuera hermano Nuevamente True combo De parte de Incineroar Ya se sabe Parece ser que ya se sabe Los espadazos Lord Patch dice Ya me sé tu manera de jugar Ya no me la aplicas hermano Estoy aquí para ganar Y No vas a No va a haber ningún tipo de castigo A partir de ahora Por ahí este 60 contra 99 Nuevamente El B neutral De Incineroar Esta vez no conectaba Se le acaba la armadura Y ni a Incineroar Nuevamente vas para afuera Y esta vez no había Oportunidad alguna De hacer DI Ya era bastante el daño El agarre Vas para afuera Vamos a ver si lo va a buscar Ya lo sé si lo va a buscar No lo va a buscar Pero Pero una manera extraordinaria Que se termina llevando Este Ese Esa armadura Ignea De parte de Incineroar Muy bien 58 contra 133 ¿Será que se viene el Triestock? Por ahí buscaba Por ahí buscaba Este El Spike Al final se Se termina Decidiendo En no hacerlo 181 Contra 58 ¿Será acaso Que el buen Choco Será triestockeado? 181 Y vamos a ver si lo busca Y va a ser suficiente Fue suficiente Señores y señores Triestock En contra de Choco Choco se nos va A Loser Rake Mientras que el buen Lord Pals Pasa a la siguiente ronda No se vayan señores y señores Esto es GG Weekly Si Definitivamente Se escucha mejor Ese nombre